Buenos días, entiendo que se me oye, son las 10 y 5 ya y estamos, es decir, bienvenidos a todos. Para aquellos que no me conozcan, soy Jesús García Martínez, soy el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Demarcación Hidrológica del Segura y estamos hoy aquí, es decir, en este instrumento que ya nos hemos familiarizado de estas consultas, estas jornadas son online, a través de webinar, para realizar la presentación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Segura. Como ustedes saben, y si no se lo cuento, el pasado 22 de junio se inició, es decir, se publicó en el BOE el inicio de consulta pública de los planes hidrológicos de las demarcaciones, es decir, en las que se encontraba el de la Demarcación Hidrológica del Segura y también los planes de gestión de riesgo de inundación. Como están haciendo el resto de confederaciones hidrográficas y como ya hizo la semana pasada la Dirección General del Agua, pues hemos organizado estos eventos para un poco iniciar, dar el inicio, construir el inicio del proceso de participación activa del Plan. Como ustedes saben, es decir, la mejor manera de enriquecer el documento que hemos puesto en consulta pública es básicamente con sus aportaciones. Por eso, nosotros, como hacemos en todos los ciclos de planificación y como hemos hecho en los trámites previos, pues intentamos fomentar esa participación a través de esto. La jornada que hoy hacemos, en primer lugar, les comunico que va a ser grabada. La duración prevista es aproximadamente dos horas. Tenemos que, por cuestión de agenda, tenemos que contar antes de las 12, con lo cual tenemos que ser rigurosos con el tiempo. Básicamente, se estructurará en tres partes. En primer lugar, el presidente de la confederación nos dirigirá unas palabras y ahora un breve resumen. A partir de ahí, aproximadamente en un tiempo que puede estar alrededor de media hora, intentaré trasladarle aquellos aspectos que considero más relevantes en relación con el plan. No se trata de ser exhaustivo, pero sí, quizás, dar una pincelada en relación con el contenido y aquellos aspectos que varían más en relación con anterior ciclo de planificación. Y a partir de ahí, pues daremos pie a lo que es la parte más interesante para mí de esta jornada, que es básicamente lo que ustedes quieran decir, lo que ustedes quieran manifestar, lo que nos quieran preguntar, que en la medida en que sepamos contestar, lo haremos y, si no, pues quedamos emplazados a una actuación posterior. Desafortunadamente, no es posible que ustedes intervengan directamente y hablen, con lo cual, a partir de ahí, sus intervenciones se tienen que analizar a través de un correo electrónico, el que hemos facilitado, el de la oficina punto planificación arroba chsegura punto es. Ahora lo verán en la presentación, escrito en varias ocasiones, en la que quiero transmitirlo y, a partir de ese momento, pues abrimos, es decir, pues ahí ese correo, enviar cualquier comentario, cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran agradecer en relación con el evento y, desde luego, pues intentaremos darles respuesta e intentar practicarlo. No mucho más, es decir, empezamos en consecuencia la jornada. doy paso a la palabra a don Mario Urrea, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, que, pues en principio nos transmitirá sus primeras intenciones. Mario. Hola, buenos días a todos. Gracias, Jesús. Nuevamente, darles la bienvenida a esta jornada que, como les ha indicado, el jefe de la oficina de planificación empiezan a ser habituales desde el punto de vista de nuestra intervención por motivo de la pandemia y agradecerles, agradecerles especialmente la presencia porque sabemos que este formato, pues no es lo mismo que asistir de manera presencial, que es lo que nos había gustado. Supongo que algunos de ustedes habrán o comparten territorio con otras confederaciones y, por lo tanto, pues ya habrán asistido quizás alguna presentación en especial del Guadiana, en el sentido de que ya se han celebrado en tres cuentas estas jornadas. Y, como digo, mis palabras, se va a ser una intervención corta en la que querría destacar algunos aspectos relacionados con este plan, con este ciclo de planificación. En primer lugar, y en la línea de lo ya comunicado por el Ministerio, en la presentación que se realizó en la sede del propio Ministerio con nuestra vicepresidenta y con nuestro director general del agua, hay que decir que estos planes tienen, por decirlo de alguna manera, un nuevo enfoque. Un nuevo enfoque consecuencia de la necesidad de alcanzar los objetivos medioambientales que se fijan en la iniciativa marco. Y eso es así porque tras dos ciclos de planificación, le recuerdo que estamos en el tercer ciclo y quizá último desde el punto de vista de cuando se promulgó la directiva en el año 2000, en el año 2027, era ya una fecha, por así decir, última en la que se deberían de haber conseguido los objetivos que allí se planteaban. Pues, como digo, no se estaban consiguiendo, no solo en la cuenca segura, sino en la multitud o en la totalidad de las cuencas intercomunitarias y también de las intracomunitarias, esos objetivos medioambientales. Por lo tanto, es la última oportunidad que tenemos, por así decir, de alcanzar esos objetivos y de cumplir con la directiva marco del agua y evitar, como sabemos, los incumplimientos que graves consecuencias tienen para los Estados Unidos. Para ello, el enfoque no puede ser sino el que viene de la Unión Europea, el enfoque que se ha plasmado en distintas directivas, distintos documentos y que recientemente se refleja en el denominado Acto Verde. Y teniendo en cuenta cuestiones nucleares, cuáles son la adaptación al cambio climático, evidentemente conseguir esos objetivos medioambientales, para lo cual la cuestión de depuración es importante con el matiz de que la cuenca de segura, evidentemente, y como por todos he sabido, la necesidad de reutilizar el agua depurada ha llevado a un plan importante, tanto desde el punto de vista de la Administración autonómica como desde el Estado, para conseguir un alto grado de depuración. Y también, ligado a los mandatos, por así decirlo, a las estrategias europeas, pues debemos incrementar la seguridad. Por lo tanto, bajo esos pilares, es bajo lo que se ha establecido o se ha desarrollado el borrador del plan hidrológico de la cuenca del segura, que siguiendo el esquema de los temas importantes, que ustedes ya fue analizado como parte del procedimiento, parte del proceso anterior a este borrador, pues recordarle que tenemos una serie de aspectos comunes con otras cuencas intercomunitarias, en el que me gustaría destacar, pues el tema de la explotación, sobre explotación de las aguas subterráneas, el tema de la contaminación difusa, el tema del control de extracciones y de superficies de riego y, por último, la gestión de riego de inundaciones. Estos cuatro temas que he citado son aquellos que tuvieron, en las encuestas que se realizaron en el ETI, pues una mayor relevancia para todas las partes interesadas y, por lo tanto, está claro que son las cuestiones medioambientales y las cuestiones de seguridad de los bienes y personas los que, de alguna manera, se priorizaron por parte, como digo, de las partes interesadas en los documentos previos a este borrador. Desde el punto de vista de la gestión de riego de inundaciones, hemos trabajado en tres zonas, independientemente de que el plan de gestión de riego de inundaciones, que, como saben, también ha salido a la consulta pública y que sí, también lo ha recordado el jefe de la oficina, pues vamos a actuar en la generalidad de la cuenca, pero con un enfoque particularizado en el Valle del Guadalentín, en la cuenca vertiente del Mar Menor y en la Venga. Bueno, desde el punto de vista de las cuestiones específicas, y llegando con lo que acabo de decir, pues es evidente que la mejora del estado del Mar Menor es una cuestión nuclear en este plan hidrológico, pero me gustaría matizar que, desde el punto de vista, fundamentalmente, en lo que a la Administración General del Estado se refiere al control y protección de la masa de agua subterránea, el acuífero del campo de Cartagena. Evidentemente, si conseguimos un acuífero en un buen estado, la situación del Mar Menor se verá mejorada, pero, por lo tanto, debemos ser conscientes de que hay que compaginar actuaciones que son distintas desde el punto de vista del Mar Menor y desde el punto de vista del acuífero con administraciones competentes, concurrentes, sea la comunidad autónoma, los vertidos tierra-mar, sea la Administración General del Estado en el tema de las aguas subterráneas. Y desde el punto de vista de las aguas subterráneas, hemos realizado, como saben, una declaración en el pasado, en el año pasado, de estar en riesgo la masa de no alcanzar ni el buen estado cuantitativo ni el buen estado cualitativo. Hemos realizado unas medidas cautelares que serán la base del plan de ordenación, que es una de las medidas que contempla este borrador del plan y que estamos en condiciones de licitar muy próximamente. Otro tema importante, y que está en los medios, digamos que casi permanentemente, pero últimamente con una mayor intensidad, por su afección a la cuenca del Segura, cuál es la sostenibilidad del regadío tan posible. Me gustaría primero resaltar que el abastecimiento no debe de estar, ni estará en principio comprometido con las medidas que se pudieran, en su caso, adoptar relacionados con los caudales ecológicos de la cuenca del Segura. Pero el regadío es evidente que, en función de los excedentes que finalmente resulten de esas posibles nuevos caudales ecológicos en el Tajo, pues podría, como hemos así reflejado en nuestro plan, en nuestro borrador, pues producir un impacto socioeconómico importante. Por lo tanto, creo que estos seis meses son muy importantes para realizar las Administraciones, y conjuntamente con las aportaciones que ustedes realicen, eso que la legislación contempla, cuál es el análisis del coste y de la eficacia de la medida a adoptar. En este caso, la eficacia de la medida hay que analizarla fundamentalmente en la cuenca del Tajo, desde el punto de vista del beneficio y la mejora que esa medida de incremento de caudales produce o produciría, en su caso, en la cuenca. Y, por el contrario, hay que analizar el coste que esa medida tiene, tanto en la cuenca del Tajo, pero no hay que olvidar que el concepto de excedente está íntimamente ligado a esa medida. Por lo tanto, entendemos que hay un periodo importante de reflexión y de aportaciones que determinará o contribuirá a que se determine finalmente por el Gobierno de España una determinación, digámosle, compatible con ambas cuencas, el Tajo y el Seguro. Y esa compatibilidad el Ministerio la está basando, como todos ustedes saben, en una acción inversora muy importante en la cuenca del Seguro, tanto desde el punto de vista de la ampliación de las desaladoras que tienen encomendadas la sociedad estatal ACOMED, como los parques de energía renovable fotovoltaica, que es necesario acometer para que, antes de que se produzcan esas subidas de caudales, esté este sistema operativo. Y la interconexión de las desaladoras, fundamentalmente la interconexión de la desaladora de Torrevieja, que es la que está destinada a garantizar los usos ligados al Tazo Segura, pues incrementar su producción y poner a disposición de la totalidad o de la inmensa mayoría de los usuarios los recursos que allí se generan. Toda esta operación, evidentemente, como venimos diciendo, solo será posible si, además de llegar en plazo, de ella resulta un precio asumido. Y en ese aspecto es en lo que tenemos que avanzar en estos seis meses para alcanzar y conocer ese precio asumible hasta donde puede llegar el uso del regadío, siendo consciente de que dentro de las comunidades de regantes que se abastecen desde la cabecera del Tajo hay rentabilidades muy distintas. El otro problema que quiero destacar hoy aquí es el de la sobreexplotación de acuíferos. Esta cuenca presenta, al igual que otras, una sobreexplotación de acuíferos que viene mantenida a lo largo del tiempo y que presenta un horizonte temporal ya inmediato casi, que es el 2027, en el cual debemos de alcanzar un buen estado cuantitativo. Eso en algunas zonas de la cuenca del Segura, naturalmente costeras, en las cuales las desaladoras pueden aportar recurso sustitutivo o complementario, es muy importante. Pero en otras zonas en las que se encuentran con una desconexión hidráulica, este problema nos llevará a tener que realizar unos planes de ordenación de reconversión, por decirlo de alguna manera, de los usos allí consolidados que deberían de ser llevados y deberán de ser articulados de la mano con las competencias, con las administraciones competentes, cuáles son las autonómicas, fundamentalmente en materia del equipo. Esas tres zonas que siempre citamos son el sur de Albacete, el noroeste de la región de Murcia y el altiplano de la región de Murcia. Por lo tanto, entendemos que aquí hay que hacer un esfuerzo suplementario para que lo que son los objetivos medioambientales irrenunciables, los consigamos de manera compatible con unas actividades socioeconómicas. Quisiera también citar, desde este apartado de cuestiones específicas, aunque no está directamente encomendado a la Confederación Hidrográfica Segura ni a la Dirección General del Agua, la Regeneración Ambiental de la Bahía de Pormán. Es un tema sensible, es un tema ambientalmente complejo, que como todos ustedes saben, ha tenido una serie de incidencias y vicisitudes en el pasado, pero que ya parece que encuentra una hoja de ruta adecuada para, en este ciclo de planificación, acometer las obras necesarias para esa regeneración ambiental. Somos conscientes de que este documento presenta, como digo, problemas de difícil solución, presenta, digámosle, alguna debilidad, cuál es el tener que realizar unas asignaciones de los trasvases, desde el punto de vista legal, la asignación es la que marca la ley, tanto en el trato segura como en el de gratin almazón, pero para realizar los balances tenemos las incertidumbres, puesto que en este momento no sabemos las cantidades concretas de esos excedentes. Por lo tanto, en estos seis meses, como digo, tendremos que avanzar para determinar claramente cuáles serán esos excedentes, debe determinarlos evidentemente la Confederación del Tajo y con esas cifras nosotros trabajar. De momento, lo que hemos hecho es plantear una serie de escenarios para distintos caudales ecológicos y estaremos en condiciones de avanzar en los impactos que dichos caudales suponen en las actividades socioeconómicas fundamentalmente de regativo que tienen asociados. Pero es que lo estamos constatando, como hemos dicho, desde los distintos ciclos de planificación anteriores. Las masas en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales en 2027, hoy en día, son muy elevadas, del orden del 60% en las suboficiales y del orden del 73% en las subterráneas. Por lo tanto, estos seis años van a ser críticos para revertir al menos las tendencias. Evidentemente, plantearemos algunos objetivos menos rigurosos, pero debemos cambiar las estrategias, porque, evidentemente, con la línea tendencial que llevábamos, los objetivos medioambientales no se van a cubrir. Y para ello, pues tenemos que actuar con una serie de actuaciones, de medidas que quisiera destacar son muy importantes desde el punto de vista presupuestario. Hay un compromiso firme del Ministerio de aportar los fondos necesarios para que este programa de medidas pueda llevarse a cabo. Es decir, cuando se le indica que la Administración General del Estado ha presupuestado una cantidad del entorno de 1.400 millones de euros, o algo superior, ligeramente por encima de esta cifra, es porque hay un respaldo presupuestario tanto de los fondos ordinarios de la Dirección General del Agua como de los fondos de recuperación que vienen de la Unión Europea. Si a estos 1.400 millones de euros de la Administración General del Estado, sea Dirección General del Agua, sean sociedades estatales, sean acciones de costas o sean la propia Confederación Hidrográfica del Segura, le sumamos las partidas que han de aportar las otras administraciones públicas, autonómicas y locales y otros agentes inversores privados. La cifra del programa de medidas que salen en este borrador es del entorno de los 2.715 millones de euros. Como ven, cifras hasta ahora no manejadas desde el punto de vista presupuestario en planes anteriores. ¿Dónde van encaminados estos presupuestos? Me gustaría destacar, y ya para finalizar mi intervención, cuatro aspectos claros. El plan de gestión de riesgos de inundaciones, que tiene presupuestados en este borrador 245 millones de euros, puesto que, como saben, la cuenta del Segura, lamentablemente y recientemente, ha padecido nuevamente unas inundaciones provocadas por unas lluvias muy intensas en periodos muy cortos de tiempo que incluso produjeron víctimas humanas. Desde ese punto de vista, esta cantidad de 245 millones se articula como una combinación de las denominadas infraestructuras grises e infraestructuras verdes en el convencimiento de que tenemos en estos meses que debatir intensamente con todas las partes interesadas la naturaleza y la ubicación de las montañas. Otra partida importante es el abastecimiento encomendado a la Mancomunidad de los canales del Tebilla, que se encuentra en un proceso de modernización, de digitalización, de energías renovables, de interconexión para mejorar su seguridad hídrica, que oscila en el entorno de los 200 millones de euros. La gran cantidad o la inmensa cantidad de dinero que se va a destinar a las actuaciones de desalinización, interconexión, ampliación y fotovoltaicas, están manejándose unas cifras del entorno de los 700 millones de euros. Y luego también me gustaría destacar, aunque la cuantía es menor, pero es muy importante, con estos 83 millones de euros presupuestados, se puede hacer una labor muy importante de restauración del dominio público. Por lo tanto, como ven, el programa de medidas, que es el reflejo de las estrategias del ministerio y, como digo, con compromisos presupuestarios, es muy ambicioso y esperamos que hoy, en la jornada que iniciamos esta participación pública durante seis meses, seamos capaces de trasladarle nuestras estrategias y recibir sus aportaciones para mejorar el documento. Y, por mi parte, nada más animarles a que, tras la intervención del jefe de la oficina, que evidentemente es breve, dado el tiempo del que disponemos, pero aprovecho para ponernos a su disposición para cualquier consulta que nos quieran realizar finalizada esta jornada y emplazarles a las mesas territoriales y sectoriales que tenemos preparado a realizar, como digo, en estos seis meses. Muchas gracias y le paso la palabra al jefe de la oficina. Gracias, Mario. Bueno, es decir, lo que voy a apoyarme para contar un poco lo que pretendo decirles, pues es una presentación que estoy activando en estos momentos. Vale, entiendo que se ve. Lo primero que quería manifestarles es la intención de esta jornada. En sí no tiene una intención de resolver aspectos concretos, sino yo creo que más bien su finalidad, pues es emplazarles para seguir trabajando y para seguir avanzando en este proceso de participación en el que estamos inmersos, que debe concluir con un documento que se termine con un proyecto de plan que se envíe al ministerio y que sea fruto del consenso de todas las clases. Si ven ahí lo que les indicaba, ahí tienen el correo, es decir, que les refería, oficina.planificación.chsegura.es, en el que pueden mandar cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de observación, cualquier tipo de pregunta que quieren que se recoja al final de esta jornada. Me gusta empezar las presentaciones de planificación hidrológica haciendo alusión a lo que dice el artículo 40 del texto refundido a la ley de aguas por cuanto caracteriza bien lo que estamos haciendo en estos momentos. Básicamente, lo que pretendemos es satisfacer las demandas, pero satisfacer nuestras demandas en armonía con el buen estado de las masas. Es decir, la dificultad no es tanto conseguir el buen estado o satisfacer las demandas, sino hacerlo de manera conjunta. Y eso es especialmente difícil en una cuenca como la nuestra, donde la utilización del recurso es muy elevada. Este es el ciclo de planificación en el que estamos inmersos en el proceso. Como ustedes recordarán, en el año 2014 aprobamos el primer plan hidrológico de la demarcación, después de la directiva Marco del Agua, es decir, que dio continuidad para el que fue para el ciclo 9-15, que fue revisado prácticamente al año siguiente a través del plan hidrológico 15-21. Prácticamente, la existencia de dos planes tan juntos, lo que motivó es que el segundo fuera muy parecido al primero y que realmente no pudiera haber un margen de mejora sustancial de un plan correcto. Para este plan de tercer ciclo hemos tenido más tiempo. Hemos tenido tiempo suficiente, hemos partido con información adicional a la que ya utilizamos. Básicamente, lo que nos encontramos ahora mismo es en la tercera etapa, la última etapa del ciclo de planificación, del tercer ciclo de planificación. Ya nos hemos desarrollado las dos primeras etapas, la de los documentos iniciales, en el cual caracterizamos la situación de la demarcación y las presiones a las que se veían sometidas nuestras masas. Y la del esquema de temas importantes, en el cual identificamos no solamente aquellos temas a los que el plan debía dar solución, sino también la alternativa que vamos a desarrollar en este proyecto de plan hidrológico. La alternativa que hemos desarrollado se adapta en todos los casos exactamente a aquella que identificamos en el esquema de temas importantes. En ese marco del proyecto nos encontramos a día de hoy en la fase de consultas públicas. El plazo inició el 23 de junio de 2021, por un plazo de seis meses, que termina, pues, el día de la Lotería Nacional, el día 22 de diciembre de este año. Vamos justo de tiempo. Es decir, el plan debería haber estado terminado para finales de diciembre. Nos vamos a ir un poco más. Es decir, el lito siguiente sería el reporting que hay que hacer a la Unión Europea aproximadamente en el mes de marzo. Y, bueno, pues, esperamos en ese momento que, si bien los planes no estén aprobados, sí estén, es decir, pasados por los consejos de la Igualdad de la Demarcación y se pueda seguir avanzando. La tramitación del plan nuestro se hace de manera coordinada con el resto de planes intercomunitarios de la demarcación. Y no solamente con los planes hidrológicos, sino también con los planes de gestión de riego e inundaciones. De hecho, tal coordinación obedece no solamente a las medidas que están incorporadas en el plan de gestión de riego e inundaciones con respecto a la del plan hidrológico, sino también la propia evaluación ambiental que se hace de manera conjunta para ambos planes. No les insistiré en cosas que ya conocen. Es decir, básicamente esos fueron los temas importantes a los que nos pusimos de acuerdo que el plan hidrológico de la demarcación habría que dar solución. Recordarles que ahí había una serie de puntos comunes en los cuales los temas comunes con otras demarcaciones, en los cuales, evidentemente, pues, está todo relacionado con la explotación sostenible de las aguas subterráneas, la contaminación difusa, los caudales ecológicos, los costes de servicio del agua, el control y el seguimiento de los recursos, la adaptación al cambio climático, que es mucho más que una reducción en sí de los recursos, la gestión del riesgo de alimentación y la restauración hidromorfológica del espacio fluvial. También todos los aspectos relacionados con la contaminación por vertidos puntuales de saneamiento. Aparte de esos temas comunes que podíamos encontrar tramitados de una manera similar y homogénea en los distintos planes, planes hidrológicos, estaban nuestros temas puramente específicos, la importancia de nuestros regadíos, la importancia del trasvase, cajo segura y lo que supone eso en cuanto a la gestión de la demarcación. Nuestro mar menor, es decir, una zona, la principal zona protegida y el principal humedal de la demarcación. Nuestros problemas de sobreexplotación de aguíferos en el interior, que precisamente, como ha puesto el manifiesto del presidente, presentan una casuística particular y una situación más difícil de resolver que en otras zonas más próximas a la costa. El máximo, sacar el máximo partido a nuestros recursos desalinizados, nuestros regadíos sociales y, como también ha dicho el presidente, la regeneración ambiental de la bahía de Porta. La decisión de esos temas adquirió realmente un grado de consenso alto. Estamos hablando de que, en general, pues estamos hablando de que el consenso en aquellos aspectos que mayor grado de nivel de acuerdo habían adquirido estaba claramente por encima del 50%, pero es que el nivel de un desacuerdo rondaba el 10%. Es decir, había, realmente, no ha habido un acuerdo general en esos temas, ha sido importante. Esos son los cuatro que reflejaron un mayor nivel de acuerdo y, bueno, pero, básicamente, el conjunto de temas obtuvo un nivel de acuerdo. La consulta pública del proyecto del plan, bueno, se ha realizado poniendo a disposición de ustedes el documento a través de nuestra página web. También está, se puede hacer de la misma, desde la página web del Miteco. Ahí está el enlace, está como un servicio destacado dentro de la página principal y, luego, en esa página, tienen ustedes allá abajo, están todos los documentos que hemos colgado. Ahora los mencionaré, aunque sea brevemente, en relación con el proyecto del plan. Ahora mismo es una propuesta, una propuesta de trabajo que debe culminar con el informe al Consejo de la Guardia de Marca, hace una vez que lo convoquemos allá, aproximadamente en el mes de marzo. ¿Qué contiene el proyecto del plan? Bueno, pues, hay una memoria, unos anejos, una normativa y un documento de evaluación ambiental. Ahí encontrarán ustedes, pues, en principio, una memoria. La memoria tiene un esfuerzo importante en relación con los anteriores planes. Es decir, se ha intentado simplificar y que, además, reconozca la estrategia, los objetivos de la demarcación ideográfica del seguro y su planificación dentro de una estrategia nacional e incluso a nivel europeo, por cuanto nuestra pertenencia a la Unión Europea, pues, nos obliga a adquirir determinados compromisos que se han formalizado. Vamos a nos encontrar, en relación con esos anejos, vamos a encontrar un anejo cero, en los cuales se actualizan los documentos del tercer ciclo con respecto a lo que había en anteriores. Identificaremos la designación entre las masas artificiales. No ha habido modificación en las masas artificiales de la demarcación. Sí, en las muy modificadas, que se han visto incorporadas en dos. Dos masas han pasado de naturales a modificados. Van a encontrar el inventario de nuestros recursos y también nuestros usos y demandas, y la comparación de ambos a través del anejo cero de asignación y balanza. El plan contiene, quiero decir, una descripción, un inventario de todas las zonas protegidas, en especial de nuestras zonas de la Red Natura 2000, nuestras zonas LIC y CEPAP, que integran a estas alturas aproximadamente el 25% de todo el espacio del territorio de la demarcación y ahí su importancia. Hemos completado, ahora lo veremos, los regímenes de caudales ambientales, aun cuando queda fase de concertación y aspectos que entiendo que deben ser mejorados. El inventario de presiones e impactos. Los objetivos ambientales de unas masas que, desafortunadamente, no evolucionan al ritmo que sería deseado, ahora lo veremos. La recuperación de los costes del servicio al agua. Nuestro programa de medidas. El programa de medidas es un elemento esencial a través del cual se canalizan las actuaciones de las distintas administraciones públicas con competencia en el agua para conseguir los objetivos previstos. Aparte, incorporaremos la participación pública, el resumen de la participación, la que ha sido hasta ahora, la caracterización de las masas y, con especial incidencia en este plan, todos los aspectos relacionados con el cambio climático. No podía ser de tal manera por cuanto recientemente se ha aprobado la ley del cambio climático, que obliga a las demarcaciones a realizar informes de adaptación al cambio climático. Aparte, tenemos el estudio ambiental estratégico, que, como les vengo diciendo, es conjunto con el plan de gestión de riesgo de inundaciones, la normativa, el instrumento básico para gestionar nuestros recursos y conseguir los objetivos previstos, y un documento de síntesis en el cual hemos intentado resumir aquellos aspectos más rectos. Como decía, ahora mismo esto es la participación pública, de acuerdo con lo que tenemos previsto. Este, digamos, empezaría el baile, que iniciaríamos lo que es el conjunto de actuaciones que tenemos previstas. Vamos a ver si tuviéramos suerte y fuera la única actuación que desarrollamos en el plan, desde el punto de vista que tenga que hacerse online. Nuestra intención es ir al territorio. Llevamos tiempo sin ir al territorio e intentar desarrollar las mesas de participación en los talleres temáticos, es decir, de manera presencial. Es decir, las mesas de los talleres temáticos probablemente lo haremos en el entorno, en algún sitio donde reúnes condiciones adecuadas, pero en las mesas de territorio tenemos previsto ir al territorio, organizar esas mesas y llevar allí y hablar de los problemas concretos de cada ciudad. Se le ha incorporado un díptico divulgativo, mantenemos el diálogo con las partes interesadas y, desde luego, mantenemos la información actualizada a través de nuestra página web de la Conferencia de la Ciencia. No insistiré en los datos generales, evidentemente, pues desde el segundo ciclo hemos coordinado los distintos ámbitos de planificación para los distintos territorios y, desde luego, las divisorias ahora entre los distintos ámbitos de planificación son claras y, desde luego, no dan lugar a equívoco, como sucedía con el periodo. Nuestras masas no han sufrido cambios en la identificación y en la caracterización. Básicamente, las masas de aguas superficiales se mantienen en los mismos términos que se identificaron en el segundo ciclo. Entendemos que no ha sido necesario, vienen bien definidas, en grado suficiente, con la única salvedad de dos masas de agua, es decir, las que van, las que son correspondientes al río Segura, desde Archena contra Parada y el río Guarentín, desde el embalse hasta el reguerón. Es decir, esas dos han pasado de naturaleza a muy modificadas, es decir, como consecuencia de la modificación, digamos, el incremento de información que hemos dispuesto en relación con las presiones y por la alteración de sus márgenes a la gestión subterránea. En cuanto a las masas de agua subterránea, prácticamente no ha habido cambios. Los cambios han sido mínimos, es cierto que hemos modificado algún límite muy pequeño en relación con el acceso palmo, el sentido de Carlas Parra, el moral, también con las masas de agua compartidas. Ha habido un esfuerzo considerable con las demarcaciones geográficas del Júcar y la del Guadalquivir, para intentar que fueran totalmente coherentes los límites, una masa no cortara por medio de la otra. Eso entiendo que se ha conseguido y ahora, cuando ustedes miren un plan y otro, pues encontrarán unas masas con una continuidad geográfica clara a uno y al otro lado de la división geográfica. Esto es el mapa de las masas de aguas continentales, es decir, en costeras, las masas de aguas superficiales, por cuanto, como bien saben, la planificación integra también las masas de aguas costeras. Las subterráneas, desde luego a este nivel de talla, no es preciso, no se puede verificar esos cambios que hemos producido, que en todo caso han tenido muy escaso. En cuanto a los caudales ecológicos, y tal y como habíamos puesto de manifiesto en el ETI, nos hemos centrado en dos estrategias fundamentales. En primer lugar, es decir, implementar, asegurar que en todas y en cada una de las masas de aguas, de masa de aguas superficiales, existe un punto de control y seguimiento. Y ese punto de control y seguimiento es representativo en relación con los caudales ecológicos. Para eso, son tres actuaciones las que tenemos incorporadas al programa de medidas. Una primera encaminada a diseñar esos emplazamientos y esos puntos de control. Luego, a dotarlos de una sensorización que nos permite información en tiempo real de los caudales circulantes. Y, por último, hacer ese seguimiento. Y lo que es más importante, ver el efecto que tiene en relación con el buen estado de las masas de agua, es a la aplicación de los regímenes de caudales ecológicos en los términos que están previstos. Paralelamente, y desde el punto de vista normativo, hemos intentado incorporar, es decir, todas las componentes del régimen de caudales ecológicos. En unos casos ha sido posible y, en otros casos, necesitaremos un proceso de concertación adicional. Así, los caudales ecológicos mínimos, en tanto en situación ordinaria como en sequía prolongada, venían ya incorporados y previstos en el plan hidrológico del segundo ciclo. No han sido modificados, a excepción de una situación muy puntual, que se daba en el encauzamiento en la masa de agua desde el que va de contraparada Murcia. Es decir, que en situación de sequía prolongada tenía un caudal excepcionalmente bajo. Paralelamente, hemos incorporado nuevos caudales ecológicos máximos, ubicados a aguas abajo de las presas de regulación, y caudales generadores. Caudales generadores, es decir, que pretenden generar crecidas ordinarias en los momentos en los que de manera natural eso se produciría, en masas que, en principio, hemos considerado que, por cultivarse entre embalses, pues tienen un régimen de caudales ecológicos demasiado estable, que impide que esas crecidas ordinarias, que muchas veces eran selectivas en relación con el tipo de vegetación que ahí se desarrollaba, pues debían desarrollarse. Esos caudales generadores se han implantado para siete de las masas de agua de la demarcación, que son aquellas que consideramos que son. En cuanto a las tasas de cambio, no las hemos incorporado de momento normativamente. Están previstas en los anejos de la memoria. Ya son tres puntos los que nos dan cierta conflictividad. En principio, dos más sencillos, lo que sería el desembalse de la presa de Camalías y también el desembalse de Azul de Ojos al río. Y uno más difícil de solucionar, por cuanto complemente el uso actual, que es básicamente el desembalse de la presa de Anchuricas. Es decir, vamos a intentar durante esta fase concertar con los usuarios, con los distintos usuarios, y fijar en el documento definitivo esas tasas de cambio en aquellos puntos donde consideramos que es importante. Aparte, hemos intentado, es decir, hasta el momento, llevar, pues fijar un caudal ecológico mínimo superior en el río Tevilla, por cuanto la masa de agua correspondiente está en mal estado. Lo que hemos hasta ahora, es decir, como saben ustedes, el río Tevilla está destinado, sus aguas se destinan en su totalidad al abastecimiento de la población de la demarcación, lo que genera una presión sobre ese recurso. Vamos a intentar, en el periodo de concertación, pues ver si podemos conseguir incrementar un poco ese caudal ecológico en el río Tevilla. En cuanto al inventario de recursos y las demandas, bueno, ahí está con el valor que salimos, que es ese 845 octómetros cúbicos, que son nuestros recursos en régimen natural, de acuerdo con las últimas simulaciones que nos aportan. Realmente, es decir, es un valor similar al que dábamos en los planes del año del 9-15 y del 15-21. Es decir, realmente la variación se produce básicamente porque la serie va incorporando, es decir, cada vez un periodo de seis años y en función de si ese periodo es más seco o más húmedo que la media, pues obtenemos un poco unos valores superiores o unos valores inferiores. Ese valor ya resulta, ya tiene un impacto considerable en relación con el cambio climático, a poco que se vea lo que se previó en el año 98 o incluso lo que da nuestra serie larga, y ya se encuentra impactado en unos valores que aproximadamente, se me ponen aproximadamente un 15. A parte de eso, nosotros trabajamos con una proyección a futuro en relación con menor disponibilidad de caudales para el año 39, para el año 2039, consistente en una disminución de nuestros recursos del 9,9% de acuerdo con los estudios de caracterización que ha hecho. Paralelamente, hemos revisado los recursos que recibimos de otras transferencias externas y la desalinización de agua. En cuanto al trabajo de cajo segura, los recursos mantienen esa tendencia, es decir, ligeramente a la baja, que se observa en relación con esos recursos, que han pasado a 320, 305 y 295, desde un punto de vista absolutamente estadístico en relación con lo que venimos. Y ahí, quizás, tendríamos que hacer un inciso, por cuanto esto es un tema realmente importante dentro de la demarcación, que nos condiciona realmente, es decir, las decisiones que podamos acometer. Si lo que ustedes ven ahí, es que básicamente mantenemos, o hemos mantenido en el plan en el que se ha sacado la consulta pública, esa proyección, trasladándola tanto al 27 como al 33 y al 30. Ese análisis sabemos que no es cierto, es decir, no incorpora, ese análisis no incorpora ni los efectos del cambio climático, es decir, ni desde luego las variaciones que puede haber sufrido en relación con la demanda propia de la cuenca del Tajo, ni desde luego ningún efecto de los caudales ecológicos que se están ahora mismo debatiendo y decidiendo en ese ámbito de planificación. Este dato a reflejar de manera adecuada y, desde luego, que el dato final sea coherente entre los planes del Tajo y del Segura, es un aspecto que tiene que ser conseguido durante el proceso de participación pública. Es decir, hay que establecer y, desde luego, es decir, es un dato que tanto en cuanto al uso al que se destina como en cuanto a la magnitud, es decir, estamos hablando de un volumen que es aproximadamente equivalente al de los recursos propios regulados de la cuenca del Segura, pues, desde luego, es un aspecto muy importante que tiene que ser concretado y definido correctamente en este planificado. No se determinan las mismas necesidades en el Negratil-Almanzora, está mucho más estable y, desde luego, se ve en cuanto a la evolución del volumen de agua desalinizada, el incremento de uso que se prevé y que ya se está produciendo en relación con el agua desalinizada. Les recuerdo que, en el anterior círculo de planificación, por ejemplo, de Torrevieja, de la salvadora de Torrevieja, únicamente contemplábamos una asignación de 11 hectómetros cúbicos, mientras que, en la actualidad, ya estamos tramitando concesiones de esa misma planta con destino a regadío de alrededor de 80 hectómetros cúbicos. Por su parte, eso en cuanto a los recursos y, luego, en cuanto a la demanda. En cuanto a la demanda, si empezamos con la demanda agraria, bueno, pues, lo que se ve es, básicamente, la tendencia a la baja, es decir, que se observa en cada uno de los ciclos de planificación con respecto a la antigüedad. Hemos reducido desde 2.662, que había en el plan del 98, 60, 46 y 22. Y, para el final del círculo de planificación, únicamente, es decir, prevemos una incorporación mínima como consecuencia de la asignación, de la materialización de la reserva de 4 hectómetros cúbicos, de 4,6 hectómetros cúbicos, que queda para regadío social. La demanda urbana e industrial sufrió su máximo alrededor del año 2008. A partir de ahí, tuvimos una disminución de esa demanda, que se bajó en el plan hidrológico del periodo 15-21, aproximadamente a los 258 hectómetros cúbicos. Es decir, y en la actualidad lo que percibimos es que, de nuevo, se producen esos repuntes que nos están llevando a alcanzar aproximadamente, de acuerdo con las previsiones, que manejamos los niveles máximos que se dieron aproximadamente en el año 2008. En cuanto a las asignaciones previstas con el plan, bueno, no difieren mucho del plan anterior en cuanto a los recursos propios y en cuanto a los recursos llamados no convencionales y, especialmente, en cuanto a la ensayabilización, que ha habido un incremento importante de asignación de estos recursos. En este plan hemos intentado hacer una mayor discretización de los valores que aparecían agrupados en el anterior ciclo. Hemos intentado que reflejaran claramente nuestra realidad y esa mezcla de recursos, que es la base fundamental y lo que da buena parte de la fortaleza de nuestros usos. Así, se ha discriminado el volumen que se capta, no solamente del río Segura, sino a través de los afarmes, la reutilización directa y la reutilización indirecta, como valores asignados de manera independiente. Eso ya ha generado algunas dudas, algunos comentarios que ahora mismo ven desagregados valores que, en el plan anterior, considerábamos que se habían recogido de forma conjunta. Bueno, habrá que explicarlo, habrá que justificarlo, pero entiendo que esto incorpora mucho mejor lo que es la casuística de nuestra situación. Ese uso intensivo del agua que estamos viendo genera, lo sabemos y lo ponemos de manifiesto, riesgos importantes de alcanzar el buen estado en la demarcación, conjunto de la demarcación. Pues, desde luego, hay presiones importantes, están con impactos probados, pues más del 50% de las masas de agua superficiales y casi el 70% de las masas de agua subterránea. Este es el estado, la evolución del estado, de acuerdo con lo que se contempla en la propuesta que hemos sacado a consulta. Desafortunadamente, no se ve una mejora, desde luego no en los términos que esperábamos. Es cierto que el nivel de inversión en los anteriores ciclos de planificación ha sido bajo y, en consecuencia, no hemos ejecutado medidas que considerábamos necesarias para ese buen estado, pero lo cierto es que, a día de hoy, nos encontramos con una situación que no viene mejorando. Más bien, lo que nos encontramos es casi un deterioro en relación con alguna situación puntual con respecto a la situación que identificábamos en el plan hidrológico de la demarcación, el vigente correspondiente al 2015. Una variación significativa en relación con los objetivos ambientales es la desaparición de los objetivos menos rigurosos en relación con el estado cualitativo, el estado químico de las masas de agua subterránea. No se había interpretado, en mi opinión, debidamente bien lo que suponía ese objetivo riguroso y lo que hemos trasladado es, bueno, pues en principio consideramos que esos objetivos menos rigurosos se transforman en derogaciones temporales, en objetivos rigurosos, en objetivos, en derogaciones temporales para consecución de ese estado y más allá del 39, los plazos, la inercia. Desde el punto de vista químico de las masas es muy alta y, en consecuencia, es preciso plazos importantes para que algunas masas de las que tenemos nosotros con niveles de contaminación por nitratos altos se recuperen. Pero en ningún caso podemos admitir para esas masas ningún objetivo que no suponga el buen estado y, desde luego, menos en aquellas masas, desde luego que tienen una relación importante con humedales, es decir, con masas de agua superficie. Esa es la casuística que hablamos, es decir, dentro de las masas de agua subterráneas consideramos que el buen estado se alcanza ya en 20 de ellas, en 34 el buen estado se alcanzará en el 27 y solamente cinco de ellas tendrán derogados, es decir, esos objetivos, para un plazo, para un horizonte posterior al año 2027. Para aquellos que tenemos una derogación para el 2039 y, precisamente, para no relajarnos en relación con el cumplimiento, lo que hacemos es establecer objetivos parciales revisados, los que ya contemplábamos en el anterior ciclo de planificación, para el 2037. Ni que decirle que el plan incorpora el inventario de zonas protegidas, no lo voy a mencionar, solamente, quizás, dos matices importantes. En primer lugar, el esfuerzo en la declaración de nuevas zonas vulnerables. Hemos pasado de 15 a 24 y, desde luego, el esfuerzo que han realizado las comunidades autónomas que tienen las competencias en esta materia. Era un aspecto que se incorporaba en el programa de medidas del plan y una cosa, en mi opinión, muy importante a la hora de establecer, de aprobar esos programas de actuación para esas zonas que permitan conseguir reducir los niveles de nitratos que tienen y, desde luego, revertir la situación, de tal manera que la tendencia empiece a ser claramente descendente en relación con esas zonas. Por su parte, qué decir, de nuestras zonas protegidas de hábitos y especies, suponen el 25% más del 25% de la demarcación y, desde luego, constituyen buena parte de nuestro patrimonio natural que hay que preservar, más teniendo en cuenta que una parte importante de esas, 50, entre LIC y CEPAS, están especialmente relacionadas con temas de agua. Trabajar con establecer esos objetivos adicionales para la gestión de esas zonas, desde luego, es un requisito necesario para el plan que ya hemos avanzado y, desde luego, tendremos que seguir mejorando en el siguiente, en esta fase de consulta. Hemos mantenido el número de reservas naturales fluviales de la demarcación, pero hemos propuesto como elemento que yo creo que puede dar continuidad en el futuro y puede ser un instrumento útil, la propuesta para declarar una reserva natural subterránea. En este caso, hemos elegido por su representatividad y, por sus valores naturales, escalar del mundo, es decir, una masa de agua subterránea de casi 100 kilómetros cuadrados para su propuesta. No hemos intentado, también, proponer una reserva natural tipo lago, pero, desafortunadamente, pues nuestra cuenta no es como otra, nuestros lagos son escasos y, desde luego, probablemente ninguno de los que tenía reunía los requisitos para declararlos como reserva natural lacustre. En el plan hemos incorporado aspectos nuevos que no teníamos y que, en principio, muy, muy rápido, pero querían comentarse. Hemos simulado, mediante valores de la utilización de particle, es decir, los excedentes de nitrógenos máximos que son compatibles con el buen estado de la masa. Están incorporadas a la normativa del plan, para aquellas masas que están en mal estado y consideramos que puede ser un instrumento útil para la valoración y para la implantación de los planes de actuación en zonas puntuales. Evidentemente, el control de esos niveles precisan una red, el desarrollo de unas redes disimétricas que aseguran que la aplicación del agua se produce de manera adecuada y no genera, pues, esos arrastres de retorno de riego hacia las masas de agua superficiales o subterráneas y aseguran que la fertilización que se realiza a través del riego es la necesaria, pero la estrictamente necesaria, para el desarrollo del cultivo, sin arrastrar, sin regladar valores de concentración de nitratos hacia masas de agua superficiales y subterráneas. Un aspecto que se ha revisado y se seguirá revisando es el nivel de referencia de boro en la infraestructura del plan. Como recordarán ustedes, en los dos ciclos anteriores nos pusimos de acuerdo en relación con el nivel medio máximo, es decir, de concentración de boro en la referencia, que debería ir admisible en las aguas del tránsito. Esa cantidad estaba fijada en 0,3, pero en principio habíamos visto, en algunos casos, que en algunos momentos claramente se había superado, sin que percibiéramos un problema importante durante toda la situación de sequía, el nivel estuvo en 0,5. Por eso se ha encargado al CEDEX la revisión de ese valor, revisión que acometerá con carácter de estudio intenso durante este ciclo de entre los seis meses de participación, pero que no se ha formulado. Se somete, por tanto, a la consideración y al debate durante este ciclo de planificación la viabilidad, de acuerdo con los informes que ha elaborado el CEDEX y que se han incorporado y muchas veces tiene su referente en normativas internacionales, normativas israelíes, en el cual recogen valores similares a los que estamos hablando y no hemos propuesto, estamos trabajando en la propuesta de proyecto subir a un valor de 0,4 como nivel de referencia, en la medida en que realmente lo que importa en cuanto a boro es el nivel a largo plazo, pues en el plan lo que hemos propuesto es que no se supere ese 0,4 de media, aunque en algún momento puntual podemos ir a valores de 0,6. De acuerdo con los estudios que nos ha elaborado el plan, el CEDEX y desde luego con los que esperamos que nos incorpore en este proceso de seis meses de consulta pública, se considera que dichos valores siguen siendo conservadores y que en principio pueden permitir una mejor gestión de la incorporación de agua desalinizada al sistema. En cuanto al programa de medidas se van a encontrar ustedes un cambio fundamental en relación con los ciclos anteriores. El primer cambio fundamental que van a ustedes a observarse deriva en que en este programa de medidas no se van a encontrar ustedes distintos ciclos como se encontraban en los ciclos anteriores. En este plan solamente todo el conjunto de inversiones se desarrolla para el ciclo de planificación actual al que corresponde el plan. Eso determina que en principio las actuaciones se prevén exclusivamente para el 22-27. No hay un 27-33 ni hay un 33-39 sino que eso se prevén exclusivamente en el actual plan lo que son las actuaciones que vamos a cometer durante su vida. El esfuerzo inversor lo ha puesto de manifiesto el presidente que es considerable. hemos pasado de valores del orden de 900 millones de euros que no gastábamos por cuanto decir eran valores que se desarrollaban en una cuantía baja a 2.715. Es cierto que este plan contempla unas posibilidades en relación con conseguir fondos de financiación de europea a través del fondo de recuperación del programa de recuperación y residencia que no contemplaban ciclos anteriores y que se establecen como una oportunidad para invertir en la planificación hidrológica y en el buen estado de las masas de agua pues fondos que no lleguen de Europa con esta finalidad. Si vemos los capítulos lo decía el presidente en relación con el conjunto de actuaciones que acometen todas las administraciones vemos que claramente destacan tres capítulos cuatro capítulos la gestión de riesgo de inundaciones lo que se ha puesto de manifiesto la necesidad de acometer nuevas actuaciones en los tres enclaves en las tres zonas que ha puesto de manifiesto el presidente el incremento en la desanilización y en la reutilización sacarle el máximo partido a nuestras infraestructuras y conseguir que ese recurso se ponga a un precio razonable que pueda ser asumido por el usuario final tiene que ser una finalidad del plan atender las previsiones de mejora de las infraestructuras de abastecimiento que contempla fundamentalmente la Mancomunidad de los Caracas y de Sevilla y desde luego seguir invirtiendo en infraestructuras de saneamiento y depuración una vez que se ha revisado el plan de saneamiento y depuración de la región de Murcia y estamos a la espera esperemos que se produzca no mucho tiempo también de ese plan correspondiente a la Junta de Comunidades de Castilla y Peche paralelamente hay una inversión importante en trabajos de planificación en trabajos de mejora del conocimiento y desde luego de incrementar las redes de control que tenemos ahora mismo en plan 2 se quiere sensorializar la piezometría se quiere aumentar los puntos de control si necesitamos adoptar programas de actuación en masas necesitamos una mejor información una mejor característica para las masas de agua compartida se está desarrollando estudios correspondientes por parte del INCME pero probablemente tengamos que trasladar eso a otras masas y mejorar el conocimiento y mejorar el control en relación con la utilización de recursos de esa fracción es decir aproximadamente el 50% y por eso la pongo de manifiesto corresponde a medidas directamente de la Administración General del Estado correspondiente al MITECOA nos referimos a las medidas que incorpora tanto la Dirección General del Agua como ACUAMED la Mancomunidad de los Canales del Tevilla y la Confederación de la África del Salud básicamente suponen aproximadamente la mitad de la inversión prevista en el conjunto del programa de medidas de las cuales si ven una fracción muy importante se prevé contra el plan de recuperación eso asegura una financiación pero además obliga a que esa financiación se acometa en los próximos años por cuanto las actuaciones del plan de recuperación tienen que estar finalizadas en el 2013 inversión importante percibimos en las infraestructuras de sanción las infraestructuras correspondientes a la ampliación de la capacidad de producción a la mejora en relación con el suministro a través de energías renovables fotovoltaicas que aseguren un abaratamiento del precio que actualmente tiene ese recurso y desde luego completar las redes de distribución necesarias para hacer llegar a los distintos puntos ese recurso de agua de sanidad no mucho más es decir ahí tienen ustedes los valores como en todo caso pues vamos a poner a su disposición la presentación pues son los los datos individualizados y las actuaciones concretas pueden ustedes localizarlas en el anejo 10 del programa de medidas del plan pero bueno aquí lo que quería tratarle al menos es eso no insisto es decir básicamente esto lo único que pone la imposición es la gráfica en relación con lo que anteriormente estamos le he contado y en principio con eso terminaría lo que era la presentación que yo quería desde luego esto tiene que servir como un hito que insistimos una y otra vez y lo decimos en que realmente lo relevante y lo que nos permite mejorar este documento son sus aportaciones las esperamos y como hago en todos los planes en todos los eventos insisto en que nos las hagan a llegar cuanto antes cuanto antes mejor somos conscientes que no termina sucediendo eso y al final las recibimos todas en la última semana intentaremos recogerlas de la mejor manera evidentemente en cuanto más tiempo tengamos pues mucho mejor vamos a decir esto es un punto y seguido en relación con el resto de eventos que tenemos previsto vamos a seguir trabajando vamos a seguir intentar llegando al territorio y debatiendo ya no de cuestiones generales sino aspectos concretos de cómo los estamos recogiendo esa es nuestra previsión y eso es lo que tenemos previsto hacer en estos sedes principio nada más que eso y daríamos bien entiendo yo que empezaríamos con la parte más importante en relación con la jornada que es básicamente oírles a ustedes es decir que ustedes nos transmiten sus inquietudes porque de luego pues son ustedes los que al final tienen la voz última en relación con este plan que no es el plan de la confedación ni de una comunidad autónoma sino el plan de todos para ayudarnos quiero decir contamos ahora mismo con la participación de José Antonio Vera es funcionario en principio él está ahora mismo en contacto con los correos que está recibiendo a partir de la página web de la confedación oficina.planificación arroba chsegura.es y bueno yo lo que te pediría es que un poco de las cosas que vayas recibiendo pues en principio que no las vayas trasladando como reflexiones o como consultas que intentaremos contestar en la medida que se encuentran bueno se han recibido una serie de preguntas yo voy a resumirlas de alguna manera porque hay preguntas que son muy parecidas que han venido de diferentes orígenes pero al final las cuestiones son similares pero de alguna manera las he organizado y bueno pues empezamos por donde por donde queráis por ejemplo el juzgado privativo de aguas de Orihuela nos nos hacen varias preguntas en el en el actual plan hidrológico la demanda anual atendida con recursos superficiales se cifra en 334 hectómetros cúbicos al año mientras que en el nuevo en el proyecto de nuevo plan la cifra ha bajado en 100 hectómetros cúbicos se ha dejado en 234 ¿cuál es la razón de esa reducción? Contesto yo Mario si quieres decir Creo que es el tema del cómputo de retornos que está ¿no? Pero decir básicamente decir lo que ahora se ha producido se lo podemos comentar una característica particular en relación con un tema muy específico es que los recursos aparecen desagregados en las asignaciones y lo que aparecía conjuntamente como una atención de una demanda pues se desagrega ahora mismo en un recurso regulado propio que es el embalsa de los embalses más unos recursos que se asignan a través de los azarves y también en cuanto a los procedentes de la depuración tanto directa como indirecta es decir que tienen su asignación en este plan específico si comparamos los datos lo hemos hecho porque del plan 1521 con respecto a la propuesta que estamos trabajando la asignación actual supone 11 hectómetros cúbicos más que la que teníamos en el ciclo anterior es decir una demanda que se incrementa en un valor de 6 hectómetros cúbicos entiendo que es decir de momento choca y sorprende que alguien le reduzca más cuando los textos en los que están redactados son parecidos pero en un caso nos referimos concretamente al agua regulada y en otro caso nos referimos al conjunto de recursos que utiliza el regalío de las vegas para la atención de su demanda vale tengo más preguntas por ejemplo en el tema de las dotaciones brutas de la UDA 46 la tradicional de la vega baja se ha reducido la demanda bruta o sea la dotación bruta y la dotación neta del plan anterior a este ¿a qué se debe esa minoración? tanto las dotaciones brutas como las netas que utilizamos por cultivos son exactamente las nosotros en este plan no hemos contemplado una reducción de dotaciones sino que seguimos trabajando en las mismas que traíamos del ciclo anterior lo que él ha puesto de manifiesto y nos ha costado identificar a qué se refería era básicamente es que luego ese resumen para el conjunto de la UDA salió una cantidad distinta a la que estaba en el plan anterior evidentemente si la consideración es que las demandas para cada tipo de cultivo son las mismas lo que nos ha pasado es que hemos detectado una distribución de cultivos ligeramente distinta en relación con la que consideramos bien en la línea lo que decía Jesús se ha hecho un análisis más pormenorizado de la desagregación de los cultivos en función de las dotaciones propias de cada cultivo pues eso puede dar un resultado diferente y también el concepto de bruta neta siempre es un concepto que entiendo que no es fácil de entender porque distinta bibliografía a veces lo asocia solo a lo que es la demanda del cultivo de la planta pero luego también hay que tener en cuenta que la demanda nuestro sistema único de explotación donde se realiza es en alta por lo tanto de pasar un agua desde los embalses hasta el cultivo pues tiene unas pérdidas si hay modernizaciones de regadío previstas pues también podría ser un motivo para que esa dotación bruta entiendo como tal la que está en el sistema de explotación pues pudiera pero entiendo que en cualquier caso la oficina dará las explicaciones digamosle técnicas y metodológicas suficientes para aclarar las cifras que nos costumbran Vale varias preguntas nos han llegado sobre el mismo tema las he resumido de alguna manera y tienen que ver mucho con el tema de la sobre explotación ¿qué tiene previsto el plan para las masas de aguas subterráneas que en el 2027 sigan sobre explotadas o tengan elevados niveles de contaminantes y por lo tanto no alcancen buen estado? ¿se contempla el intercambio de derechos de reservas por otros recursos renovables? ¿se prevé la extinción de derechos de aguas subterráneas si no se dispone de recursos renovables para cubrirlos? y luego ya un tema un poco particular pero relacionado con esto ¿sería interesante plantear el suministro al antiplano de recursos del jucar binalopo si no se dispone de recursos renovables propios? Empiezo yo si quieres Mario Bueno, yo una introducción muy ligera Jesús y luego ya tú das el detalle de las cuestiones en relación a las cuestiones químicas yo creo que esas son solventables es decir si se está produciendo una cantidad de utilización de fertilizante o de pesticida que está caracterizando la masa como en mal estado pues evidentemente eso hay que revertirlo y hay que revertirlo de manera que sea compatible con una agricultura sostenible Siendo que eso es una estrategia no de país sino de toda Europa con lo que está ahora mismo en la mesa y que evidentemente el sector agrícola es consciente del sector agrario no solo es los fertilizantes sino también las deyecciones de la ganadería las que producen esa contaminación por lo tanto desde el punto de vista químico creo que hay que hacer un esfuerzo pero eso en cuanto a los temas cuantitativos y particularmente ahí lo que hay que decir es que evidentemente la masa de agua es compartida en la familia Villena creo recordar que así ha recuperado su denominación en este ciclo de planificación incluso en el anterior pero el hecho de que sea compartida lo que obligará es a lo que dice la legislación española y lo que dice la directiva y es un plan de ordenación una comunidad general una junta central de usuarios para realizar un diagnóstico común y una solución común el cómo se plasme eso en el futuro evidentemente es lo que deberá ser objeto de debate o de determinación en ese plan de ordenación pero que como digo debe ser común por lo tanto parece lógico que las soluciones que se planteen con su articulación administrativa correspondiente pues puedan servir en las dos zonas por así decir de la raya que se para el fúcar del seguro y a Jesús puedes decir que en el plan es decir las masas compartidas las masas compartidas se consideran como una oportunidad de solución más que común más como un grabado por cuanto pueden ser digamos pueden ser acometidas actuaciones a través de cualquiera de los dos ámbitos de planificación evidentemente la masa de agua no se va a recuperar en una parte digamos en la cuiza no se va a recuperar en una parte del ámbito de planificación y en la otra no evidentemente las medidas tienen que adoptarse y tienen que ser coordinadas por parte de los dos ámbitos de planificación eso no hay ninguno género de dudas en cuanto al intercambio que decía de derechos yo creo que ya se está produciendo en muchas zonas de la demarcación es decir básicamente se está sustituyendo recursos de agua recursos de agua sustraven por recursos de agua desalinizada es decir estamos tramitando concesiones y muchas veces en esas concesiones pues se limita se obliga a digamos ir disminuyendo extracciones en acuíferos subterráneos en mal estado el problema y lo has trasladado antes es en aquellas masas que digamos no tenemos la posibilidad de hacer llegar recursos que evidentemente quedan un poco condicionados sobre su plan de actuación no es una decisión nuestra ni de España ni de la demarcación de segura es decir nos obliga a nos contar estos compromisos al europeo en virtud de nuestra pertenencia a la unión europea y evidentemente la sobreexplotación de aguas subterráneas tiene que estar revertida desde el punto de vista cuantitativo tiene que ser sostenible en el año de 2020 es decir otra cosa es decir que decir es en cuanto al tema cualitativo también tienen que haber eliminado esos deterioros pero probablemente por la inercia de la propia masa no va a ser posible recuperar ese estado y alcanzar los niveles correspondientes de ni plantos al buen estado si no dejamos pasar un tiempo suficiente pero desde luego con la anterior año 2027 las actuaciones tienen que estar implantadas se tiene que haber una tendencia clara a la recuperación y al descenso y solamente derivado de esas condiciones naturales de la masa pues podremos justificar ante la comisión europea la existencia de un plazo mayor que el que va al 27 pero desde luego una vez adoptada la medida correspondiente bien yo únicamente un matiz en la línea de lo que ha dicho el presidente de la oficina es importante que los usuarios en este caso que estén concernidos a aguas subterráneas sean conscientes de alguna manera de la fecha de caducidad que tiene esa concesión suya si se encuentra en un acuífero sobreexplotado como muy bien ha dicho Jesús lo que ya se está realizando por algunos es esa cesión o renuncia a lo que es el derecho vinculado a la agua subterránea y sustituirlo por el derecho de un agua desalinizada porque en la adjudicación de ese agua desalinizada esos titulares de derechos de aguas subterráneas en situación de sobreexplotación son prioritarios es decir son los primeros que figuran en la lista de prioridades para adjudicar ese agua lo digo porque sería una pena las siguientes ampliaciones que van a ver cuando salga no se sea consciente y no se solicite en la aplica correspondiente el ir a un agua desalinizada en sustitución en este caso de un agua subterránea de un acuífero sobreexplotado porque es que tienen casi garantía de que le van a obtener ese recurso y luego después de 27 ese recurso quizá ya no esté en disposición porque ya está adjudicado a otro y el cierre o el plan de ordenación correspondiente pues puede contraer o puede traer cuestiones socioeconómicas grandes por lo tanto yo lo que ya que así se ha hecho en Águilas por ejemplo cuando se han otorgado las concesiones de Águilas se le vinculan tanto Águilas como Valdele Tisco tuvieron financiación europea porque su finalidad era conseguir los objetivos medioambientales ligados a la sobreexplotación del mundo pues que seamos conscientes que son oportunidades como decía el jefe de la oficina de revertir una situación pero si no se acude al procedimiento pues difícilmente se va a pasar vamos a ver más preguntas hay muchas relativas a la desalación resumiendolo de alguna manera cómo se valora en el plan los efectos negativos del boro y su aumento en función del incremento del uso de agua desalada también hay varias preguntas relativas a por qué no se utilizan tecnologías de desalación diferentes a las membranas hay otras en el mercado desalación sin salmueras etcétera también relativo a la desalación por ejemplo qué pasa con los regantes que tienen previsto recibir agua desalada de las desaladoras pero aún no tienen terminadas las infraestructuras que hay en el plan para garantizar ese suministro mientras tanto bueno eso lleva así bueno los efectos negativos del boro se minimizan precisamente limitando lo que hemos lo que hemos hecho estableciendo niveles de referencia y aseguren que el agua que se utiliza y que se suministra a través de una infraestructura es inocuo para cualquier tipo de cultivo con independencia del sistema de riego eso es lo que hemos hecho únicamente está en relación con este ciclo con el anterior la consideración de cuál es ese umbral que supone que el agua es totalmente inocua en relación con los tipos de cultivo por eso se ha considerado de acuerdo con nuestros estudios que se considera pasar de 0.3 a 0.4 porque se sigue considerando que el 0.4 es un valor inocuo para los tipos de cultivo y que no sufren ningún conflicto con una aplicación de agua estable y permanente en esas condiciones eso es lo que nos ha transmitido el CEDES eso es lo que nos ha incorporado de acuerdo con un informe que tienen a su disposición en el anejo correspondiente del plan y eso es lo que consideraremos y lo seguiremos avanzando en relación con con esos estudios con la mejor de ese conocimiento en el proceso de participación pública en cuanto a la ausencia temporal de esas infraestructuras nos obliga a gestionar básicamente por permutas que es algo a lo que ya estamos acostumbrados es decir en principio no es una mala alternativa pero precisa de un recurso para ser permutado y ese recurso a ser permutado no siempre existe por eso es muchas veces necesario es decir que es decir completar esa infraestructura de distribución para precisamente cuando ese recurso ante una situación de sequía pueda no llegar en cuantía suficiente tengamos una infraestructura directa que nos permita aprovechar el agua a través de esas infraestructuras de agua de sal han llegado varias preguntas relativas a infraestructuras alguna sobre el tema del recrecimiento de la presa de Camarillas hay varias preguntas sobre por qué no está incluido en el plan hidrológico el recrecimiento de la presa de Camarillas bueno no únicamente quizá una aclaración primera y es que esa presa en la legislatura anterior encomendó a la sociedad estatal a Cuamed por lo tanto el impulso de esa presa desde el punto de vista administrativo le correspondía a la sociedad estatal y a la dirección general del agua por así decir no podemos obviar que tiene problemas desde el punto de vista ambiental importante pero digo es la sociedad estatal la dirección general del agua la que de alguna manera pues indica que en este ciclo de planificación no es prioritaria frente a otras actuaciones que los presupuestos son limitados y hay que destinarlos como digo con una cierta previsión no sé Jesús si quieres añadir alguna cuestión más fundamentalmente es decir que no se encontraron usuarios que tienen aquel que Aguamed estuvo haciendo gestiones para identificar a los usuarios de ese potencial recurso adicional que podía encontrarse y en su momento no se consiguieron no se localizaron y en consecuencia pues ha desaparecido de las prioridades que nos han establecido la dirección general del agua y Aguamed que no se pueda retomar en el momento pero en principio consideran que ahora mismo hay unas actuaciones más urgentes y preventivas Relativo al mar menor hay varias varias consultas de alguna manera van todas orientadas a cómo se va a proteger el mar menor cómo se va a evitar que no se arrastre ni filtren ni tratos hacia el mar menor y por qué no se relaciona de alguna manera el uso de agua en el campo de Cartagena con la contaminación del mar menor y de alguna manera se reduce ese consumo de agua en el campo de Cartagena Bien una introducción a la oficina que además se va a tener que adaptar ese plan de la ordenación vuelvo a insistir desde el punto de vista de la concentración geográfica hay que distinguir por un lado lo que es el mar menor y por otro lado lo que es el acuífero nosotros hemos desarrollado una serie de medidas en el acuífero aprobadas en junta de gobierno pero que como he dicho al ser administraciones concurrentes la autonómica y la estatal pues hemos aprobado unas medidas y la ejecución según la legislación vigente le corresponde a la comunidad autónoma de la región por lo tanto ese es un primer paso que hay que realizar yo lo que he venido diciendo desde el primer momento es que lo que no podíamos es entrar en una especie de contaminación circular es decir frenar la entrada de agua contaminada con nitratos o con presencia de nitratos en el mar menor a base de poder barreras que lo que hagan es permitir su retorno al sistema de riego para que ahí nuevamente se utilicen unas prácticas digamosle no sostenibles y vuelva a frenar su entorno de esa manera porque con ese sistema no resolvemos el acuífero con ese sistema lo que hacemos es empiegar el acuífero y reitero reitero una vez más que el acuífero es el objetivo prioritario de esta confederación desde el punto de vista de alcanzar su buen estado no olvidemos que tenemos una carta de emplazamiento y un dictamen motivado de la Unión Europea relativo al incumplimiento de la directiva de NIC por lo tanto creo que lo importante en esta cuestión es alcanzar los dos objetivos por un lado empezar a mejorar y revertir la situación del acuífero siendo consciente como ha dicho muy bien el jefe de la oficina que los tiempos que necesita un acuífero todo lo que va a la sociedad de la tecnología no son tiempos digamosle cortos no son tiempos importantes pero al menos poder estar en condiciones de probar de que las prácticas agrarias que se están utilizando ya se han revertido las prácticas y se están en buenas prácticas desde ese punto de vista no habría ningún problema en utilizar un agua en un regal y luego ya si el acuífero evidentemente sigue la situación de contaminación digamosle subyacente y que necesita un tiempo pues eso habría que interrumpir o interceptar para subir llegada al mar menor eso era una de las cuestiones y había unos planteamientos realizados desde el punto de vista del ministerio recuerdo que tienen una declaración de impacto ambiental favorable en algunas actuaciones y lo que estamos ahora es desarrollando el procedimiento administrativo ¿no? Ahora Jesús puedes matizar cómo se encuentra pero estos interceptores con la posibilidad de generar filtros verdes todo eso está encima de la mesa y lo que hay que hacer es ver si finalmente presentan una declaración de impacto ambiental favorable concreta un proyecto frente a esa declaración de impacto ambiental favorable que cuenta el planteamiento bueno realmente el tema del mar menor es uno de los temas que más se han modificado con respecto al ciclo anterior porque recordamos que el deterioro del mar menor se produce en el año 16 los episodios son del 16 y 19 y pillan ya con el plan aprobado evidentemente en este periodo en los últimos dos años ha habido un esfuerzo por parte de todas las administraciones implicadas en el tema se han aprobado leyes se están trabajando con programas de actuación por parte de la comunidad autónoma de la confinación ha aprobado la declaración de la masa de agua en riesgo y están trabajando con el desarrollo del plan de actuación en la masa y nos encontramos un conjunto importante de actuaciones que de luego nosotros hemos incorporado dentro de la casuística del mar menor el tema agrario no es más que una de las situaciones no hay que ignorar que aparte pues hay problemas en cuanto a sedimentos contaminados por minería y se contemplan en el plan actuaciones de recuperación de esas zonas de mejora de la vegetación de ribera en las zonas en las ramblas vertientes del tema de decir en muchos aspectos que no se circunscriben exclusivamente al tema del acuífero aunque desde luego la importancia del acuífero y las prácticas agrarias alrededor del mar menor es fundamental yo creo que el número de actuaciones que está incorporado en el proyecto es muchas en el programa de medidas hay muchas actuaciones reconocidas que tienen afección en relación con el mar menor y lo que hace falta es ultimándolas y que vayan dando los resultados que todos queremos también en relación con el mar menor hay una pregunta relacionada también con el programa de medidas en la que se consulta si es posible aplicar técnicas de biocorrección en los acuíferos como se están empleando en otros sitios y si está previsto de alguna manera emplearlo en acuíferos como el del campo de Cartagena en medidas de ese tipo no tenemos incorporación la propuesta que hemos llevado básicamente la estrategia que se hace en relación con el acuífero pues es minimizar el agua que le llega y desde luego el contenido de nitratos que le llega todo tiene cabida es decir evidentemente la fase de consulta pública es para determinar cuál es la mejor estrategia localizar el agente responsable incluso pueden ser los propios usuarios y trabajar en esa línea puede decir que no esté previsto en la propuesta que hemos lanzado no quiere decir que no se puedan incorporar durante el proceso de consulta pública Vale otro tema sobre el que se han recibido bastantes correos es sobre el tema de la publicación y la consulta de información por parte de agentes interesados ¿no? Por un lado sobre el tema del cumplimiento de los caudales ecológicos y las medidas y la efectividad de las medidas que se estén aplicando para conseguir para conseguir que se cumplan esos caudales ecológicos si se van a controlar junto con los volúmenes el tema de parámetros geomorfológicos o bioindicadores en el río y si se va a vigilar o si se van a aplicar más medidas para vigilar y compartir la información relativa al aporte de nitratos al mar menor Bueno en relación con el seguimiento de los caudales ecológicos yo entiendo que son dos actuaciones las que ahora mismo se pueden acometer por un lado la información del SAI es decir que es en tiempo real y evidentemente cualquier persona puede verificar en determinado momento que el caudal está circulando por cualquiera de los puntos como hemos dicho la intención en este ciclo de planificación es incrementar el número de puntos de control que los puntos sean representativos y que al menos en cada masa es decir de las que tienen fijado caudales ecológicos identifiquemos un punto de control cosa que a día de hoy no se vive el esfuerzo en ese sentido se está trabajando y en esa línea se están trabajando ya en la caracterización inicial de esos puntos y desde luego no me cabe la menor duda de que habrá un impulso y se canalizará toda la información a través del SAI paralelamente el análisis del cumplimiento de los caudales ecológicos se realiza en los informes de seguimiento que se acometen anualmente y de los que se informa al Consejo del Agua de la Demarcación y se ponen a conocimiento general a través de la web de la confección ahora mismo hay documentos de informes de seguimiento correspondientes si no me acuerdo mal al 15 al 16 al 17 al 18 y ahora mismo estamos ultimando el del 2020 estamos trabajando hace pues una semana verificando precisamente ese grado de cumplimiento conforme lo vamos teniendo lo vamos teniendo y desde luego cualquiera puede consultar la información que hay y desde luego cuál ha sido el cumplimiento del cumplimiento en relación con lo que vamos en ese periodo anual al que nos referimos en el informe únicamente en la línea de lo que decía el jefe de la oficina evidentemente para realizar un buen seguimiento y un cumplimiento tenemos que tener estaciones de aforo como le ha dicho representatítelas y suficientes a lo largo de los tramos del río y a su vez el control también exhaustivo de las derivaciones que se producen en los tramos del río porque recuerdo que el movimiento del régimen de caudales ecológicos es prioritario al uso de regadío por lo tanto en el momento que las estaciones de aforo estén operativas pues evidentemente responsabilidad del que realiza una derivación que compromete o pueda comprometer un caudal ecológico el que sería responsable de esa situación por lo tanto creo que hemos de empezar todos a neutralizarnos y además como ha dicho muy bien esto va a ser transparente estará colgado en la web esa información estará disponible y todo el mundo podrá ser consciente de cómo está haciéndose el cumplimiento de esos regímenes de caudales ecológicos que son los que preocupan desde el punto de vista del mantenimiento de la vida vestícola y del bosque de ribera y más aún cuando lo que se pretende en este ciclo de planificación es renaturalizar parte y los tramos del río segura y por lo tanto hay unos requerimientos también digamos desde el punto de vista de los caudales circulantes quizá algo más exigente de lo que hay ahora y por lo tanto todo este paquete de los caudales ecológicos pues es un objetivo prioritario en este ciclo también hay varias consultas sobre el tema de cómo se han analizado las medidas que se incluyen en el programa de medidas cómo se contempla la priorización de estas medidas si hay algún tipo de metodología para que algunas medidas se consideren de más importancia que otras cómo se analiza la efectividad de las medidas posteriormente así ahora mismo se plantean una serie de medidas cómo se evalúa que de verdad se han cumplido y qué efectos han tenido Es complejo el análisis de ver hasta qué punto una medida ha sido más o menos efectiva es decir cuando no solamente se ha aplicado una sino que se han aplicado varias de ellas es complejo lo que estamos trabajando es decir en este ciclo lo que no hay es como había es una priorización en función de su previsión su incorporación a uno y otro ciclo todas las medidas en principio nosotros consideramos que son necesarias hay instrumentos de priorización en virtud del análisis de coste-beneficio en relación con las medidas pero eso no se acomete para el conjunto para todas las infraestructuras en algunos sitios y en el caso por ejemplo de las actuaciones para defensa contra las medidas esa priorización está muy clara y establecida en otras no lo está tan claro la vinculación al objetivo sí lo está y lo tenemos previsto en el plan cuando nosotros incorporamos una medida la incorporamos como una finalidad evidentemente en la medida en que el objetivo se ha cumplido es decir la finalidad de la medida ha cumplido la previsión que teníamos muchas veces la falta de dinero se ha llevado a eso podemos considerar que cuando había una medida prevista para un objetivo si no se ha ejecutado la medida el objetivo no se ha cumplido y eso es el análisis que muchas veces hacemos desde el punto de vista de verificar si el objetivo ha sido cumplido y si se ha ejecutado la medida ese es el análisis que tenemos que hacer en los caudales ecológicos se ponía de manifiesto cuando hemos hablado no solamente el seguimiento sino también la eficacia de implantar un caudal ecológico mayor o uno menos yo creo que ahí queda es un tema complejo que intentaremos analizar y mejorar en el documento cualquier debate que hagamos en eso está bien recibido porque entiendo que el tema de la priorización es un tema complejo vale otra otra serie de preguntas evidentemente más relacionadas con el tema de los caudales ecológicos del tajo si se aumentan básicamente las preguntas son parecidas si se aumentan sensiblemente los caudales ecológicos del tajo medio y eso produce una reducción de las cantidades a traslasar al segura ¿cómo se va a cumplir ese déficit? ¿Contestas tú esta, Mario? Bueno está contestado de alguna manera en el documento borrador que se ha sometido a consulta pública y lo he dicho al principio de mi intervención el problema es que ahora mismo hay un planteamiento pero no sabemos cuál es el final del planteamiento que resultará después de la concedida evidentemente nosotros lo que tenemos parametrizado es bajo qué criterios bajo el criterio de garantía que se fija en la extensión de planificación qué volumen de agua debe de recibirse en los regadíos asociados al tajo segura como mínimo y entonces creo recordar como dije Jesús que la cifra está en el entorno de los 280 hectómetros cúbicos ese era el planteamiento ese era el planteamiento que motivó que en su momento se sabía que la aportación media era del entorno de los 200 hectómetros cúbicos y por lo tanto la desaladora de Torrevieja se dimensionó con esa capacidad de 80 hectómetros cúbicos para hacer frente al cumplimiento de la rama evidentemente si hubieran más de 200 hectómetros en un año digamosle húmedo en la cabeza de las tajos se recibiría más agua ese complemento no haría falta luego por contrario en los periodos de sequía hay que movilizar actuaciones extraordinarias y ese es el planteamiento inicial claro desde el punto desde el momento en que esos 200 destinados para el uso de regadío se pueden ver minorados pues hay que activar recurso complementario si queremos mantener el criterio de garantía de ahí que en nuestro documento borrador ante las posibilidades de ampliación de plantas existentes pues se le ha previsto una reserva a favor del Estado de 60 hectómetros cúbicos que en su caso sería necesario activar y emprender si finalmente los paulales ecológicos del Tazo se fijasen en las cifras máximas que se están contemplando como digo todo esto es un proceso que va además que tener que acompasarse en el tiempo pero evidentemente si los excedentes minoran en unas cantidades digámosle que no estaban contempladas en la planificación pues hay que motivar y movilizar mejor dicho el recurso complementario para alcanzar el criterio de garantía de la institución eso es así hay otra pregunta relativa a los caudales que proporcionan los pozos de sequía y se dice por qué no se incluyen los caudales los volúmenes que proporcionan los pozos de sequía en el cómputo global de recursos de la cuenta bueno la movilización de recursos extraordinarios en sequía tiene su plan correspondiente que es el plan especial de sequía básicamente en el plan hidrológico lo que se contempla es la situación ordinaria la situación correspondiente a un año medio los caudales que se empleen a través de los pozos de sequía pues constituyen una movilización extraordinaria de reserva del agua y de lo que luego hay que recuperar y en consecuencia para nosotros no constituye un recurso adicional del que drena de manera natural de la vida únicamente nos posibilita la atención ante una situación coyuntural de sequía y desde luego para no perder es decir los usos más prioritarios pues poder aplicarlos pero en principio ya hay un plan específico que contempla sus indicadores específicos y sus medidas específicas en función de la intensidad con la que se produce la sequía y desde luego esas actuaciones en los términos que están previstos en sus declaraciones de impacto ambiental no son actuaciones que puedan permanecer es decir de manera permanente en el tiempo se contemplan solamente como actuaciones coyunturales y temporales a partir de las cuales hay que dejar descansar los acuíferos correspondientes para recuperar nuevamente los valores estamos ya menos cuarto un par de preguntas más y yo creo que podemos ir cerrando otra pregunta es relativa al control del empleo del agua que circula por los azarbes hay alguna pregunta en la que pregunta cómo contempla el plan que se asegure que el agua que circula por los azarbes va a llegar a sus destinatarios Entiendo que con los instrumentos correspondientes de control de contadores allá donde sea necesario hay una obligación de instalar de acuerdo con la normativa vigente que vamos a ir al plan los instrumentos de control en relación con los volúmenes captados pero también con los volúmenes retornados y esos instrumentos se ha avanzado mucho en relación con esas actuaciones en la vega media probablemente también en otras en otras zonas y desde luego puedo decir la concesión de cada uno corresponde es decir los volúmenes que tiene concedidos para derivar pero también la cuantía máxima de recursos que puede utilizar evidentemente todo eso pasa por los elementos de control correspondientes que no es que estén previstos en el plan es que están previstos en la ley de Aguas y en el reglamento del dominio público hidráulico desde ese punto de vista es claro que la acción nuestra está en los puntos de toma en el dominio público hidráulico y serían esos contadores en cabecera del sistema de riego de los azarres no sé si la pregunta también va referida a algún tipo de control ya en los propios azarres porque somos conscientes de que el reparto interno de las aguas dentro de las comunidades a veces genera también fricciones y por lo tanto en la línea de lo que dice el jefe de la oficina entendemos que ya es responsabilidad de la comunidad de regantes la adecuada sectorización de su red secundaria de riego y en cualquier caso somos conscientes y ellos lo dicen así en la normativa que son corporaciones de derecho público tuteladas por la administración hidráulica por lo tanto cualquier disfunción que los comuneros puedan entender que se está produciendo en la comunidad de regantes pues lo puede comunicar al organismo de cueca de hecho se comunican y de hecho tenemos que resolver y realizar actuaciones para para de alguna manera solventar esas posibles discrepancias que se puedan hacer pero lo fundamental es que para poder controlar hay que medir y para medir hay que medir tanto en cabecera de los azarres y estamos inmersos en un plan desde hace años no solo de colocar los contadores sino con telemedida con recepción en tiempo real del agua y luego evidentemente en la propia red del control de azarres y luego un tema muy importante y es el retorno porque en muchos sistemas de regadío tradicional evidentemente se argumenta que lo que se capta no es lo que se consume y tienen razón pero si no somos capaces de medir el retorno va a ser muy complicado saber realmente el consumo entonces tiene que haber también un control o una instalación de contadores en los retornos allí donde se ha fácil evidentemente somos conscientes que hay un retorno incluso que se va a ser más complicado pero allí en aquellos puntos donde previamente haya una conducción susceptible de ser medida pues también habrá que ir hay una pregunta que aparece también en varios correos y es una cuestión digamos global en el plan se habla de que estamos en una situación de cambio climático que va a suponer una disminución de disponibilidad de recursos pero en el plan la previsión de demanda para usos consultivos más o menos se mantiene con el plan anterior entonces ¿cómo se va a resolver esa disminución de recursos para conseguir suministrar la misma cantidad de agua? Bueno es decir el desarrollo que se ha realizado en este plan en relación con el cambio climático desde luego es mucho más intenso y abarca muchos más factores de lo que de lo que se incorporaba en el ciclo anterior el cambio climático es reducir de aportaciones también incrementar efectivamente demanda pero va mucho más allá es dificultad para mantener cabales ecológicos ese incremento de temperatura en el agua y disminución del oxígeno disuelto es cambio muchas veces en los tipos de especies que en determinadas zonas por lo cual es decir las especies de agua fría que se desplazan en favor de los precios de agua caliente y el cambio climático va mucho más allá de lo que estrictamente pues es la gestión y una demanda y un menor reducción lo que hemos considerado en este plan porque hemos visto que en principio nos cansaba con la información que contemplan los contadores es que la demanda es suficiente las dotaciones con las que con las que estamos trabajando es suficiente y que en principio en valores de reducciones de aproximadamente un 3% un 3,3% cada ciclo de planificación se están acometiendo hay una mejora en la eficacia del sistema en la eficiencia a través de las propias infraestructuras que se acometen las mejoras en las conducciones que prácticamente nos asegura que se compensará una cosa con la otra de tal manera que no hemos considerado la necesidad de aumentar dotaciones en esta planificación con respecto a las del ciclo anterior básicamente en la línea de lo batizando un poco lo que dice el jefe de la oficina es que evidentemente se tiene en cuenta el cambio climático pero no es que lo tengamos en cuenta ahora en la presentación que se les ha hecho aparece claramente los recursos propios en régimen natural del plan del 98 que se fijaban en 1.000 hectómetros cúbicos y en el año 21 para el horizonte 21 27 800 es decir somos conscientes de esa minoración del cambio climático y evidentemente es una de las razones por las que la desalinización del plan del 14 en 139 centómetros cúbicos pues pasan a 396 dicho eso también hay que poner en valor el esfuerzo de modernización de regadío que se ha realizado es decir cuando se dice que hay que adaptarse al cambio climático por unos menores recursos desde un punto de vista de la gestión del recurso hay quien tiene más margen que nosotros hay por ahí cuencas que están manejando dotaciones muchísimo más elevadas de las que estamos manejando nosotros pero nosotros ya ese margen no podemos acudir a él por eso vamos a un recurso complementario alternativo cual es el de la desalinización porque la reutilización también está por decirlo de alguna manera pero en cualquier caso y en la línea de lo que decía el jefe de la oficina la adaptación al cambio climático no es sólo un problema de cantidad sino es una cuestión de convivencia con esa realidad y que trocando un poco con lo que se decía anteriormente con los periodos de sequía el cambio climático implica por un lado una minoración de los valores medios que eso de alguna manera creo que vamos a ser capaces de gestionar adecuadamente con los recursos de desalinización entre otros o fundamentalmente pero claro no hay que olvidar que esta cuenca tiene un 40% del tiempo en la situación de sequía y los últimos años si ustedes van viendo los periodos de sequía de los años 70 de los años 90 de los años 2000 de los años 2010 cada vez siempre empezamos teniendo dos años de 10 después tres años de 10 ya andamos por cuatro años de 10 por lo tanto lo que nos preocupa enormemente es ese periodo porque no es un periodo que sucede de vez en cuando y por periodo corto no es que convive con nosotros por lo tanto desde la entrevista en estos seis meses creo que habrá que hacer un esfuerzo de debate en la línea de lo que se decía y se planteó cuando se hizo la instrucción de planificación allá por el 2007 creo recordar deberían de computarse recursos extraordinarios como ordinario porque claro en nuestro caso es el 40% pero claro nos chocamos por el tema medioambiental como bien ha dicho el jefe de la oficina los acuíferos no se pueden sobre explotar permanentemente lo que se hace es una explotación digamosle temporal y controlada y recuperable por lo tanto ahí creo yo un aspecto muy importante muy importante que es la afección de las sequías que es un porcentaje muy importante del tiempo en la gestión no solo de determinados sistemas digamosle de regadío particulares sino en general al final la cuenca cuando hay una sequía se ve afectada por igual tanto los regadíos tradicionales como los regadíos dentro del básico vale y ya para terminar hay varias consultas sobre dónde se van a realizar las mesas territoriales si hay ya una previsión cuándo va a ser esa o si hay posibilidad de hacer propuestas no tenemos tenemos fechas estamos trabajando ya con fechas para las sectoriales estamos considerando me parece que empezamos el día 16 de septiembre y a partir de ahí me parece que eran todos los jueves que había y en esas sí tenemos fecha en las territoriales todavía no tenemos fecha de todas maneras cuando las tengamos y de acuerdo con el correo que se le envió a todas las partes interesadas hace unos días pues desde luego cuando las sepamos y las tengamos organizadas lo haremos lo haremos saber elegiremos aquellos enclaves que puedan ser más representativos nos gusta ir a sitios donde no hemos sido en anteriores en anteriores ocasiones pero bueno buscaremos un poco los enclaves pero con la idea siempre de acercar a la confederación del territorio y más aprovechando ahora que tenemos en los sitios los oficinas comarciales para reconocer la presencia de la confederación no solamente en la sede principal sino también en el territorio bueno pues yo creo que si tenemos que cerrar a las 12 pues Mario si quieres despide tú pues nada en la línea de lo que decía el jefe de la oficina trasladaros que cualquier sugerencia en relación a estas mesas territoriales o terrelleres extremáticos que los primeros están previstos estos últimos para septiembre pues está tiempo de comunicarle a la oficina cualquier idea que se pueda tener en relación a estas mesas yo para finalizar únicamente pues agradecer nuevamente la presencia sé que este tipo de relación y de comunicación no es la ideal es la que nos toca en este periodo de pandemia bueno ya la pandemia ya digamos o esperemos que controlada sanitariamente pero estoy firmemente convencido de que estas mesas territoriales y estos talleres temáticos pues van a dar mucho fuego porque ya lo dieron como ustedes recordarán fui jefe de oficina algunos de ustedes lo recordarán en periodos anteriores y sé que ahí en esa cara a cara que se produce entre los usuarios las partes interesadas y la administración pues se saca mucha información y se saca realmente un resultado positivo por lo tanto animarles a que esa participación sea fructífera y consciente de las dificultades de las dificultades yo lo que me gustaría es que hubiera un consenso un consenso al menos en lo que es el diagnóstico y las posibles soluciones las posibles soluciones siendo consciente de que algunas de ellas no están en el ámbito de la demarcación hidrológica siempre en estos planes de la cuenca de segura presentes y pasados se hacía alusión a un plan hidrológico nacional y a determinadas medidas que exceden de nuestra capacidad de gestión digamosle autónoma por lo tanto creo que sería muy importante poder ponernos de acuerdo en lo que digo de diagnóstico de soluciones propias que radiquen en nuestro territorio y de soluciones que no radiquen en nuestro territorio para que de alguna manera la voz que surja en la cuenca de segura después de estos seis meses sea una voz si no única pues con un consenso bastante elevado y nada más muchas gracias por su participación y por su atención a aquellos que nos han seguido desde el principio y quedamos emplazados para estos eventos de participación pública en el futuro buenos días gracias Gracias.